Hola con todos, mi nombre es Emilio y el día de hoy vamos a hablar sobre los Bolognesi. Esto es Italia Perté. El legado de los italianos en el Perú es inconmensurable. Lo vemos en el arte, la industria, la comida y también la música. Pero hay casos donde va mucho más allá y esa herencia traspasa lo cultural. Ese es el caso de uno de los héroes o máximos héroes de la nación, Francisco Bolognesi Cervantes. Nuestro gran héroe de Arica fue hijo de un músico italiano, Andrea Bolognesi, natural de Génova y nacido hacia 1775. Luego de una estancia en Chile y anteriormente en Portugal, donde fue maestro del futuro rey Juan VI, Andrea Bolognesi, quien era además un reputado violonchelista, llega a Lima en 1807 y es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Lima. Eran los tiempos del virrey Abascal y las revoluciones por la independencia del Perú. Andrea Bolognesi fue uno de los vecinos más notables de la ciudad y en 1821 es uno de los firmantes del Acta de Independencia del Perú. Luego se trasladó a Arequipa, donde fallecería finalmente en 1834. Francisco Bolognesi había nacido en Lima en 1816. En sus años juveniles estuvo vinculado al comercio de cascadilla, una actividad muy común entre los italianos de la época. Su destino cambió en la revolución de Ramón Castilla contra Echenique en 1854, donde participó activamente a favor del caudillo tarapaqueño y estuvo presente en la batalla de La Palma en 1855. Así ascendió tardíamente a coronel. En la siguiente década estuvo encargado de comprar armamento en Europa como comandante general de artillería. Ese cargo lo tuvo hasta su retiro en 1871. Ya sabemos que en la guerra contra Chile hizo que el anciano coronel pidiera nuevamente ser tomado en cuenta en el ejército. Allí nació la leyenda del héroe máximo del ejército, la inmortalidad en Arica. Un 7 de junio lo alcanzó peleando hasta el último cartucho. Tenía 63 años. Ahora, pocos saben que dos de sus hijos fallecieron en dicha guerra, Enrique y Augusto Bolognesi. Nacidos en 1860 y 1864, murieron a causa de sus heridas unos días después de la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. Tenían 21 y 17 años. Sangre que en parte, también italiana, defendieron el territorio hasta la muerte valerosa. No nos olvidemos de Mariano Bolognesi, hermano de Francisco. Nacido en Arequipa en 1826, era hermano menor de Francisco. Mariano fue un militar y músico. No solo compuso marchas militares y polcas, sino que escribió tratados para la enseñanza musical. Llegó a ser edecán del palacio durante el segundo gobierno de Castilla y cosechó amistades muy importantes. Tuvo varias comisiones en el extranjero y estuvo activo hasta después de la guerra. En 1860, Mariano Bolognesi presentó una propuesta al Cabildo de Lima para cambiar la nomenclatura de las antiguas calles de Lima por departamentos y provincias del Perú. La primera propuesta de cambio, presentada por Manuel Atanasio Fuentes, argumentaba que deberían ser los nuevos nombres, personajes y hechos históricos. La idea de Mariano se impuso y es la que está vigente hasta el día de hoy, salvo algunos pequeños cambios que se hicieron en el tiempo. Este polifacítico personaje falleció en Lima en 1899. Andrea, Francisco, Mariano, Enrique y Augusto son solo algunos de los Bolognesi que construyeron parte de la historia del Perú. Casos como el de esta familia hay muchos, desde Italia hacia el Perú y desde Perú hacia la inmortalidad. De esta manera, Italia sigue estando vinculada en parte en nuestra historia, en nuestras arterias y en nuestro corazón.